Bajo el espléndido sol del sur... ...Sierra Nevada y sus tres miles cubiertos de nieve... ...son el escenario elegido para este viaje. El objetivo, una iniciación al montañismo... ...aprender todo lo necesario... ...para realizar una travesía por las altas cumbres... ...y por supuesto, llegar a lugares de increíble belleza... ...a varios miles de metros de altitud. Para ello, la comarca del Marquesado... ...nos brinda una oportunidad única... ...sus pueblos están cargados de historia... ...rebosan hospitalidad montañera... ...y ofrecen unos paisajes espectaculares. El Marquesado es la puerta de acceso... ...a la cara norte de Sierra Nevada... ...aventura y naturaleza, nos esperan a cada paso.